Palabras con más de un significado, parte 3. Park. Park es parque, y entonces puedes decir I will spend this afternoon in the park. Pero también significa aparcar, es el verbo aparcar, verbo regular. Así que podemos decir, let's park the bus here. Si tienes un motobús. Cross. Cross es cruz. Entonces puedes decir, por ejemplo, there was a cross on the wall of the bedroom. Pero también es el verbo cruzar. Así que también puedes decir, let's cross the road. Vamos a cruzar la calle. Bark. Bark es ladrar, lo que hacen los perros. Bueno, y algunas personas también. Así que podemos decir cosas como There were many dogs barking a few minutes ago. Pero también significa corteza. La corteza de los árboles, sí, sí. Por ejemplo, the bark of this tree is used to make furniture. ¡Hala! Ahí te dejo esas tres nuevas palabritas con sus significados. Si te ha gustado y has aprendido alguna nueva, me dejas un like.